Que vole mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo gameplay, estamos en Apex Legends Y el día de hoy señores como ya lo acaban de leer mis queridos confis Pues bueno vamos a hacer lo que es un pequeño sorteo aquí en el canal para todos ustedes Y pues bueno esto es de una manera a poderles agradecer todo el apoyo Todo el apoyo que pues bueno siempre le han dado a mi canal A todos los gameplays que de verdad siempre están ahí dando su like y todo este rollo apoyando los directitos Y pues bueno ya saben que hace mucho tiempo yo quería hacer pues este tipo de sorteos en agradecimiento para todos ustedes Yo que más quisiera poderle dar pues algo a cada uno de ustedes A todos los que siempre están ahí en el directo o los que siempre dejan like Los que siempre comparten, los que siempre están ahí apoyando los gameplays Los que siempre ven los gameplays completos Todo esto pues bueno yo quisiera darles un obsequio a cada uno de ustedes Pero lamentablemente pues no se puede Y pues bueno yo creo que estos dos pases de batalla Que pues bueno no precisamente pueden ser de Apex Legends Pero yo los hago de Apex Legends porque es el juego que siempre andamos jugando Y pues bueno estos pases de batalla Pues bueno únicamente van a ser para la gente de Playstation 4 Entonces pues bueno lo hago porque básicamente es en la plataforma que yo juego Y pues bueno creo que de alguna manera los códigos que voy a regalar Pues son precisamente de Playstation 4 Entonces este pues bueno Que es lo que tienen que hacer mis queridos confis Pues bueno únicamente las reglas que tienen que seguir Es que tienen que estar obviamente suscritos al canal Porque de ahí es donde vamos a sacar todos los nombres de los De como se llama De los participantes Obviamente lo vamos a hacer en directo De acuerdo vamos a hacer lo que es el sorteo en directo Porque no tiene caso que saque el nombre de todos los suscriptores que tengo De los cuales pues bueno hay algunos que ya ni siquiera vienen aquí No son activos no nada de eso Entonces yo creo que vamos a hacer Voy a hacer un directo el día 30 de noviembre chicos Voy a hacer un directo el día 30 de noviembre Este me parece que es día viernes si mal no me equivoco Voy a hacer un directito de Apex Legends Y pues bueno obviamente en ese directo voy a hacer lo que es el sorteo Vale voy a hacer lo que es el sorteo Así es de que es muy importante Que pues bueno es muy importante que estés suscrito al canal Obviamente también le tienes que dar like en este video Vale también le tienes que dar like a este gameplay Y pues bueno en un comentario me tienes que poner ahí que tú participas Bueno en este caso pues yo participo Únicamente la palabra de yo participo Ok Hay que ser demasiado específicos Y únicamente tienen que poner yo participo Aquel otro comentario que no tenga Que no sea yo participo Pues bueno Entonces no se va a tomar en cuenta Y bueno obviamente todas esas personas que dejen el comentario en este video En el cajón de los comentarios donde diga yo participo Pues obviamente tampoco no se va a tomar el nombre para el día 30 de noviembre Que va a ser lo que es el sorteo Que si mal no me equivoco es de este viernes que viene Hasta el otro Va a ser lo que es el sorteito chicos Así de que pues bueno Tienen que estar suscritos al canal Tienen que darle like Y tienen que poner en un comentario Yo participo Y pues obviamente el segundo pase de batalla Lo voy a hacer el primero de noviembre Que es día sábado En el cual pues bueno también tienes que darle follow A mi canal de Twitch Que es ahí donde voy a hacer El próximo también El próximo sorteo del pase de batalla De Apex Legends Obviamente chicos Esto va a ser dependiendo de la gente ¿De acuerdo? Eso va a ser dependiendo de la gente Que espero que sea bastante Porque si no de todas maneras no tiene caso Sortear un pase de batalla Entre tres personas ¿Me entienden? Entonces Como que no le encontraría yo chiste Pero bueno Esperemos que eso no suceda Pero pues bueno Esas son las reglas chicos Que deben de seguir Obviamente bueno Como les vuelvo a repetir Tienes que estar suscrito al canal Tienes que darle like También a lo que es este video Tienes que darle like Poner en un comentario Que yo participo Y también darle follow A mi canal de Twitch Que recuerden que el primero de noviembre Nos vamos a pasar Al canal de Twitch Y que también ese mismo día Primero de noviembre Vamos a estar haciendo Lo que es el segundo sorteo Del segundo pase De batalla de Apex Legends Obviamente estos códigos Lo pueden ocupar ustedes Para lo que ustedes quieran Yo les digo Que es para el pase de batalla De Apex Legends Pero este código Pues bueno Igual lo puedes canjear Es de 10 dólares Obviamente Es un código de 10 dólares Que obviamente Es lo que cuesta El pase de batalla Aquí en Apex Legends Si en Fortnite Cuesta lo mismo Pues bueno Lo puedes agarrar Y lo puedes canjear Y puedes comprar El pase de batalla De Fortnite No me importa Lo que quieras hacer Con lo que es El código Que te vas a ganar De 10 dolarucos Así es de que Pues bueno Ya saben Que es lo que tienen que hacer Mis queridos confis Eso es lo que tienen que hacer Es lo único No tienen que hacer Absolutamente nada más Y obviamente Bueno obviamente Estar presentes Estar presentes En el directito Tanto del 30 de noviembre Como el del 1 de noviembre Para poder ganar Estos códigos No digamos No puede haber Doble ganador repetido En este caso Si ya ganó Una persona No se Si ya ganó El pinche Twinkie Pues bueno No puede volver a ganar El Twinkie De acuerdo Esa persona Se va a descartar Y se van a sacar Nuevos nombres O bueno Los nombres que no ganaron Y pues bueno Se va a volver a hacer Lo que es el sorteo Muy bien Pero es importantísimo Que estén presentes El día del directo Porque si el día del directo Yo hago el sorteo Y esa persona Jamás se presenta Pues bueno Pues entonces Ni modo Tendré que volver a hacer Otra vez El mismo sorteo Y que por cierto Chicos Que por cierto Pues bueno Si es importante También me gustaría Que siguieran O que se unieran Al Discord Ya que por ahí Voy a este O bueno Si no es por Discord Por Twitter Que me manden un mensaje Por cualquiera de esas dos Por Discord Por Twitter Por Instagram Que me manden un mensaje Diciéndome Chavid aquí estoy yo O yo soy el ganador Etcétera Etcétera Yo ya tendré que corroborar Que realmente Seas el ganador Muy bien Así de que Pues bueno Más que nada El día 30 Y el día 1 de noviembre Chicos Doble sorteo De pases de batalla O ya sea bien De dos códigos De Playstation 4 De 10 dólares Para que puedas comprar El pase de batalla De Apex Legends O de Fortnite O de cualquier otro juego De acuerdo Así es de que Pues bueno Mis queridos confis Esto es demasiado concreto Si tienen alguna duda Me la pueden dejar Aquí abajo en los comentarios Y obviamente Se aceptan sugerencias Para hacer ese pequeño Sorteito Pero mientras tanto Ya lo estoy preparando Al 100% De acuerdo Así es de que Pues bueno Mis queridos confis Nos estamos viendo Ya sea bien En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando besito En su nalga derecha Yo soy el Chavid Y nos vemos chicos Muchísimas gracias Por todo el apoyo Por todo el cariño Y por toda esa comprensión Que siempre le dan a mi De verdad Muchísimas gracias Mis queridos confis Los amo un chingo Arigatoukosai mas Y hasta la próxima Bye bye Que por cierto Los dejo ya Con las últimas partiditas O con las últimas jugadas Que saque De Apex Legends Que la verdad Me costaron un montón De trabajo Para poder hacer Este maldito video Nos estamos viendo Nos estamos viendo chicos Hasta la próxima Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.